No se asusten Te lo voy a explicar, las cosas ahora son así Tú eres la copia de la copia que copia la otra copia Y esa misma copia, copia a otro que me copia a mí ¡Puro Tejano! ¡Ya llegó papá! Ahora sí viene el otro Forastero DJ Baile esta cumbia de la onda grupera Es fronteriza buena pa' gozar Pa' que no te cuenten, pa' que no te digan Que aquí con la cuarta no se puede bailar No es colombiana, tampoco lagunera Es fronteriza y se puede bailar Un poco jalao, un poco medio lao Da la media vuelta y vuelves a empezar Baile esta cumbia de la onda grupera Es fronteriza buena pa' gozar Baila como quieras, tírate a la rueda Saca tu pañuelo y empieza a girar Baila esta cumbia de la onda grupera Es fronteriza buena pa' gozar Baila como quieras, tírate a la rueda Saca tu pañuelo y empieza a girar Forastero DJ No se asusten Sigan imitándome Hay quienes gritan guapa, guapa, guapa Y hay quienes gritan guapa, guapa Pero si tú bailas este suave ritmo Solo tienes que gritar No es colombiana, tampoco lagunera Es fronteriza y se puede bailar Un poco jalao, un poco medio lao Da la media vuelta y vuelves a empezar Baila esta cumbia de la onda grupera Es fronteriza buena pa' gozar Baila como quieras, tírate a la rueda Saca tu pañuelo y empieza a girar Baila esta cumbia de la onda grupera Es fronteriza buena pa' gozar Baila como quieras, tírate a la rueda Saca tu pañuelo y empieza a girar Baila esta cumbia de la onda grupera Es fronteriza buena pa' gozar Baila como quieras, tírate a la rueda Saca tu pañuelo y empieza a girar Baila esta cumbia de la rueda